Pues celebramos un año más la Jornada Mundial de Migrantes y Refugiados en la Diócesis de Valencia como cada año y la Iglesia en este tiempo nos invita a abrir nuestros corazones, nuestros espacios vitales para acoger a aquellos que vienen de otros lugares por muchos motivos y por muchas causas, muchas veces persecuciones, guerras, exclusiones y sobre todo el lema de este año es hacia un nosotros cada vez más grande, es lo que ha propuesto el Papa Francisco es sentir que son parte de nosotros y hacer de nuestro espacio vital un lugar más grande, de acogida es verdad que es difícil la integración de los emigrantes, que es una tarea ardua en medio de la Iglesia pero al mismo tiempo estamos llamados a asumir ese desafío como sociedad y como comunidad creyente de lo que se trata no solamente de acoger, de recibir y de intentar integrar sino de aquellos que vienen hasta nosotros que puedan asumir los valores, que puedan asumir el nivel de convivencia que tenemos en nuestras sociedades y que puedan plenamente formar parte de nuestra vida ordinaria hay que tener en cuenta que la realidad migratoria no tiene por qué ser una amenaza lo distinto siempre puede ser una riqueza, una riqueza para la misma sociedad de acogida y una riqueza para la misma iglesia local que les recibe por tanto lo que nos proponemos es invitar a las comunidades cristianas invitar a los párrocos, a los religiosos que sigan realizando esa misión tan hermosa que hacen de cara a todas las personas migrantes que llegan a nuestra diócesis y al mismo tiempo que tengamos conciencia de que somos una casa común y esa casa común es no solamente la humanidad sino también es la casa de todos que es la iglesia El acto diosesano tendrá lugar en la parroquia de San José Artesano en la ciudad Fallera una parroquia que está muy vinculada al tema de los inmigrantes y allí tendremos un encuentro con personas inmigrantes católicas, musulmanas de distintas religiones y de distintas culturas y ese encuentro da paso a tres círculos de reflexión y finalmente a una cena solidaria entonces la referencia para la celebración es precisamente un barrio de Valencia porque la idea es que cada año vayamos acercando la jornada a los barrios, a las ciudades y a las distintas zonas pastorales de la diócesis ¡A gek! ¡Ahora con la explicación! ene eno